Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago. Cambiando de temas, mi estimado Isaac, ¿qué onda? ¿Continúas con lo de la dieta? Porque vaya que sí nos sorprendiste con ese cambio en tu cuerpo que diste a lo largo del 2020. Pues nos hemos tratado de mantener un poquito, ya no la seguimos porque obviamente hay una restricción por ahí por parte de la clínica donde estaban, no están trabajando. Pero te lo digo en serio, hemos tratado de cuidarnos, no hemos subido de peso gracias a eso hasta ahorita. Seguimos en la misma, pero sí estamos bien contentos con el resultado. Más que nada lo hice por salud, la verdad. No es que la imagen no sea buena, sabemos que la imagen obviamente siempre cuenta y más en una agrupación como esta, como la adictiva, creo que siempre se ha enfocado a tener pues algo visual que a la gente le guste, ¿no? Y de verdad, pues lo hice más que nada por salud, pero bendito Dios, pues gracias a toda la gente por reconocerlo, de verdad, mis compañeros saben también el esfuerzo tan grande que puede ser de mi parte porque soy un goloso de primera. Eso sí. Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago.